Lo más blanco que yo he sabido de los chistes, un compadre va por el desierto y se encuentra la mítica, la famosa lámpara de Aladino. El conocedor de la historia, el compadre, te pegó su frotadita, frotó la lámpara y apareció el genio de Marras. El genio que todos conocemos, que te dicen los cuentos. Aparece y el compadre queda sorprendido, impresionado. El genio le dice, te voy a conceder un solo deseo. Y dice, compadre, no eran tres. No, uno solo. Antes, uno solo. Tienes dos opciones. O una inteligencia sublime, una tremenda inteligencia, o una gran riqueza. Una tremenda fortuna. Entonces, compadre, dijo, ¿sabe qué? Pienso que como inversión a largo plazo, prefiero una inteligencia sublime. ¡Concedido! Dijo el genio. Compadre se quedó así, como el pensador. Y dijo para sí, puta que soy huevo.